Nos vamos con la caravana de Reyes, la caravana, ahí está. Nos vamos a la última pausa, lindas imágenes, ahí vamos. A ropa y miel le llevarán y un pocho blanco del Pancarreal. Llegaron ya los Reyes, que eran tres, el chorrafal y el negro Baltasar. A ropa y miel le llevarán y un pocho blanco del Pancarreal. Chagos y chinitas vuelvan a ser, y a mención del Pancar y Baltasar. Todos los regalos dejarán, para jugar, para la libertad. El niño dio, muy bien agradeció, comió la piel y el pocho lo abrigó. Y fue después que lo miró, en medianoche el sol desnudró. Llegaron ya los Reyes, que eran tres, el chorrafal y el negro Baltasar. A ropa y miel le llevarán y un pocho blanco del Pancarreal. Llegaron ya los Reyes, que eran tres, el chorrafal y el negro Baltasar. Más ropa y miel le llevarán y un pocho blanco del Pancarreal. Chagos y chinitas vuelvan a ser, y a mención del Pancar y Baltasar. Todos los regalos dejarán, para jugar, mañana despertar. El niño dio, muy bien lo agradeció, comió la piel y el pocho lo abrigó. Y fue después que lo miró, ya medianoche el sol desnudró.